Saludos en el tutorial rápido hoy enseñaremos cómo hacer una gorra con sonar para personas con discapacidad visual básicamente el bastón a veces ayuda pero cuando hay un objeto más alto como un árbol otras cosas al frente pues no les avisa entonces teniendo la gorra este sonar así como los murciélagos le avisa, le avisa si hay algo cercano entonces ¿cómo se realizó esto? pues esto se realizó con algo muy sencillo esto es un sensor de aparcamiento económico y simplemente básicamente se desarmo esto lo hizo Antonio González Fuentes, aquí vamos a ver algunas de las imágenes y también donde están las imágenes reemplazó con un buzzer, con un pitico para que haga sonido como a modo de alarma entonces es realmente muy sencillo y lo tiene activado con una gorra 9 voltios me parece un buen desarrollo, también se puede hacer con arduino y otras variaciones pero este me gustó bastante este desarrollo y otros los pueden encontrar en el link que les dejo en la descripción para acceso al concurso de ayudas técnicas de bajo costo Albacete España y este video se hizo gracias al apoyo de Fraternidad Medellín